Gracias a todos por estar aquí, a todos aquellos que estarán conectados online y todos aquellos que durante el día de hoy se vayan a conectar en estas 24 horas de meditación por la paz, que realmente es sensacional el sentir que podemos y formamos parte de la familia de la humanidad y que cada uno tenemos nuestro granito de arena para aportar mientras que estemos ahora en este espacio de meditación, en este espacio de paz. Por tanto me gustaría que durante esta hora sintiéramos que somos paz, sintiéramos que somos seres de paz, porque solo puedo transmitir aquello que soy. Entonces voy a decir algunas palabras y voy a dejar espacios de silencio también que nos puedan llevar a esa experiencia de quien soy, soy paz. Así que podemos sentir el cuerpo aquí, presentes en este espacio y dejo que desde la cabeza hasta los pies, el cuerpo se vaya relajando, haciendo la respiración natural y un movimiento totalmente como si con el movimiento de la respiración fuera como las olas del mar, las olas van y vienen. al inspirar, inspiro paz y tranquilidad. y al soltar el aire, suelto cualquier tensión que pueda haber, inspiro paz y tranquilidad y suelto cualquier tensión, inspiro armonía y equilibrio y suelto cualquier preocupación que pueda haber. de manera que me voy despojado de todo aquello que no necesito para quedarme con lo que soy realmente, consciente, consciente de la chispita de luz que soy, una luz que brilla en el centro de la frente. Sigo sintiendo el cuerpo y a la vez sé que no soy este cuerpo, este es mi vehículo que me permite moverme y comunicarme. y voy a procurar durante este rato y durante estas 24 horas especialmente, voy a recordar quién soy. Incluso como si fuera un mantra que vaya sonando internamente, este quién soy y qué es lo que resuena dentro de mí. Permito que el silencio se convierta en el camino para dirigirme hacia lo más profundo de mi ser. En este silencio y quietud, poco a poco, suavemente, voy adentrándome al corazón del alma, a la esencia de mi ser. y me quedo ahí por unos momentos, disfrutando de este reencuentro con el ser que soy. y me quedo ahí. y me quedo ahí. y me quedo ahí. y me quedo ahí. En mi mente solo hay pensamientos pacíficos y menos pensamientos y por esto esta agradable sensación de calma, de paz, de serenidad. Escucho mi corazón. Escucho el latido de mi corazón que resuena con el latido de la tierra. Escucho el latido de mi corazón. Voy percibiendo los sentimientos más puros que emanan de mi ser. Y os invito a que dejéis que estas palabras no solo sean palabras o pensamientos sino que lleguemos a sintonizar con el sentimiento profundo asociado al pensamiento. Así cuando digo soy paz no solo es un pensamiento o una idea. Siento la paz en lo más profundo de mi ser. Soy paz. 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 paz se irradia a la materia más cercana a mí, que es mi propio cuerpo, cada célula de mi cuerpo envuelta en paz. Y esta paz. La paz se sigue irradiando más y más, hasta llegar a cualquier lugar de la Tierra. Y al Universo. Y permanezco en este baño de paz. Por unos momentos. Bienvenidos. 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 Yo, el ser envuelto en la energía del amor más puro, más cristalino, este amor que está en mí. En este amor hay comprensión. Perdón, aceptación, perdón y todo aquello que resuene con vosotros como el amor del corazón del alma. Y este amor sigue irradiándose, expandiéndose por todo mi cuerpo. Por cada célula de mi cuerpo. Perdón. 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 Este amor se expande hacia todo el planeta. Bien. 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 En el corazón del alma hay fortaleza. Bien. En el corazón del alma hay un gran poder espiritual. Y os invito ahora a sintonizar con este poder que nace de dentro, que ha estado en el alma, está y permanecerá por siempre en el espacio sagrado del interior. Y puedo percibir como este poder espiritual se irradia, se expande, envuelve todo mi cuerpo y cada célula de mi cuerpo. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy amor. Hay en mí una gran fortaleza. Gracias por ver el video. Es la dicha, la alegría interior. Es la alegría del reencuentro, del reencuentro con el ser que soy. Es la dicha de estar aquí y ahora. Es la dicha de conectar con el ser y con toda la familia de la humanidad y con el planeta. Gracias. 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 Soy luz. Y siento la luz que soy. Y en este silencio y en esta paz me abro a la experiencia de la luz suprema. la luz universal. como si hubiera un hilo dorado que conecta el centro de mi cabeza con el universo, con Dios, con la fuente de toda bondad. esta es la conexión eterna. Esta es la conexión, la unión más pura y llena de amor que puede existir. esta fuente de paz y amor me ama tal y como soy. me acepta tal y como soy. me acepta tal y como soy. brilla más. se irradia más. se irradia más. y como soy. me acepta tal y como soy. De dicha, de plenitud, de gozo. Y me quedo ahí por unos momentos, en esta conexión con la fuente, no existe nada más y nadie más, solo esta conexión sutil y divina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Agradezco al aire, agradezco al cielo, al éter, agradezco a todos los elementos de la naturaleza. de la naturaleza, soy paz e irradio paz y me siento en paz con todos ellos. Gracias. 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 Agradezco a la humanidad, a todos los seres por existir, a todos los hombres y mujeres, niños y niñas, porque formamos la gran familia de la humanidad y juntos vamos viviendo el despertar de la conciencia, el despertar como seres espirituales. Este despertar en el que soy luz y reconozco a todos y cada uno de los seres como luz. Este es el regalo que nos hacemos a nosotros mismos, de mantenernos conscientes de quién somos, y todo lo que tenemos para aportar y para aprender y para crecer y para seguir compartiendo unos con otros. Gracias. 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 Y vamos a quedarnos así por unos momentos con este silencio, con esta quietud, con esta dicha desde el corazón del alma, compartiendo con toda la humanidad. compartiendo con el planeta teniendo la compañía del sol divino de la energía divina 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 Shanti, Shanti, Shanti. Y nos podemos seguir quedando con este silencio. En el lenguaje de la India, Shanti, es paz y a la vez es silencio también. Entonces dejemos que vaya sonando este canto silencioso de soy paz, soy silencio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.